Hola amiguitos, yo soy Ibanita Rocco, yo me puedo decir pichona. Bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a ir a un torneo de peca. Y acompáñame, póllame, póllame. Aquí está la ballena y el titón. ¿A dónde vamos, Ibanita? Vamos a ir a la playa de muertos. ¿En dónde? En la playa de muertos. Muertos, vaya, está. Y hay unos papeles que tienen un pecado de vela. Que tiene picos. Sí. Aquí están los andalos y los barcos. ¿Dónde llegan los barcos? El pez vela. ¿El pez vela? Sí, que tiene un pico para cazar. Y la de la ballena en México. ¡Vamos! 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 y el peor grande y aquí donde lo atacaron y aquí estaba con la luta y ya vieron el peor grande con el pico que le estaban pusiando el pico y estaba muy grande muy randísimo y nosotros estaba descontando y tenía los ojos abiertos pero la cabeza no hace nada ¿no? entonces tú lo tocaste y no te hizo nada no, con el pico te mocha el pez ¿y estaba muy grande? sí, con el pico le daba mochando el pico muy rincito ¡no! 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 porque se acaba de ganar un juego de señuelos cortesía de Spectra! ¿dónde están? ¡no! ¡no! dicen que los quieren donar. ¡no! 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 sólo tuvimos primero y segundo lugar, no tuvimos un tercer lugar. Pero en segundo lugar se lleva una televisión de 43 pulgadas, cortesía de cuates y cuetes, nuestros amigos desde hace muchísimo tiempo. Además de una cortesía para que pasen tres noches en el Hotel San Marino, patrocinador oficial del torneo de pesca Los Muertos. ¡Suscríbete al canal! En segundo lugar de la categoría Marlin. El primer lugar de esta categoría de Marlin se lleva el premio en efectivo de 55.860 pesos. Estos 55.860 pesos son para la embarcación Sofía. Invitamos a todos sus tripulantes. Invitamos a que nos acompañe aquí arriba Sofía y aquí viene su representante. Le hacemos entrega oficial aquí a la tripulación Sofía de este premio que es el primer lugar de la categoría de Marlin. ¿Por qué le damos un fuerte abrazo por favor? Puede ser el abrazo para todos ellos. ¡Gracias, Invitamos! La categoría de Vela. El tercer lugar de esta categoría se los lleva la embarcación Morenitas y ellos se llevan a casa un rifle Mendoza, tres noches en el Hotel San Marino, además de ser los ganadores de la polla del día de hoy. De la polla en la categoría de Vela que asciende a 29.700 pesos. ¡Fuerte el aplauso para ellos! Muy muy fuerte el aplauso para todos ellos ganadores de este tercer lugar además de la polla, 29.700 pesos, además de jurídicamente tres noches en el Hotel San Marino. Y eso es lo que se vive aquí en el mejor concurso torneo de pesca de Puerto Vallarta y de la Bandeja desde hace dos años y por muchos años más. ¿Quién quiere que haya torneo por muchos años más? Todos los otros, ¿no? Y yo, Mauricio, Kilo, todos tienen mucha chamba que hacer. Y vamos con el segundo lugar de Vela. Ellos se llevan una televisión de 43 pulgadas cortesía de Aqua, además de tres noches en el Hotel San Marino. Y esta embarcación ganadora es Dos Amigos. Dos Amigos y su tripulación. Invitamos a que pasen acá. Y por haber disfrutado de sus tres noches en el Hotel San Marino durante todo el año cuando quieran regresar a Puerto Vallarta. Dima es aprovecharla. Ahí está. Muchas felicidades a la embarcación. Dos Amigos que se llevan una televisión de 43 pulgadas y tres noches en el Hotel San Marino. Muchas gracias por participar. Gracias por participar. Gracias por participar. Gracias por participar. Ahí está alguien que le ayude a bajar porque no se nos vaya a romper la tele. Y primer lugar de la categoría de Vela es un premio en efectivo por 55,860 pesos que se lleva Reddiction. ¡Qué viviosos, eh! Casi me aplauden y nada. ¡Qué viviosos, eh! ¡Casi me aplauden y nada! ¡Fuerte, fuerte, fuerte, fuerte aplauso! Y bueno, por ahí, una visión, nos invitamos a pasar por sus premios. ¡Puera buena! ¡Qué rodones, qué rodones! ¡No me viene caminando! ¡Congratulación por participar en este de hoy! ¡Suegan el Fiji y puerto mañana en la mañana de los animales! ¡Vamos a seguir y a la gente que se va a volver a vivir cada día! ¡Congratulación por participar en este de hoy! ¡ ¡Muestra categoría de Vela es un premio de Vela! ¡Y hoy vamos, el momento más importante de la noche, nuestra categoría dorada, porque es la categoría del dorado! la que todos estábamos esperando y queremos comenzar diciéndoles que el tercer lugar de Dorado se lleva un premio en efectivo de 37 mil 240 pesos y este premio en efectivo que aquí Gillo nos está modelando el cheque, ahí está, ahí está es para la embarcación Stephanie ¡Gracias! 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 La embarcación Stephanie, tercer lugar de la categoría Dorado. El segundo lugar de esta categoría se lleva la cantidad de $55,860 pesos. Este segundo lugar en la categoría de Dorado es para la embarcación Miss Adventure. El segundo lugar en la categoría de Dorado es para la categoría de Dorado es para la categoría de Dorado. El segundo lugar en la categoría de Dorado es para la categoría de Dorado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!